Gracias. 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 And this is why on August 19, 2005, a Friday at noon, the same day and hour that Jesus was crucified, Fennec the 16th arrived at the Jewish synagogue in Cologne, Germany and took active part in a Jewish worship service. To take active part in non-Catholic worship is a sin against the divine law and the first sin against the divine law and the first sin as was always called before Vatican II. In taking part in the Jewish worship service, Fennec the 16th committed a public act of the promise. At the synagogue, Fennec the 16th was seated prominently near the front. The synagogue was packed with Jews in the Middle East. Fennec the 16th was not only an integral part of the Jewish worship service, he was his main feature. This is without any doubt, and this is the participation in the Jewish ministry. Very close to Fennec the 16th, the end of the synagogue, the greatest saint Jewish worship service. In the Jewish worship service, Fennec the 16th, the prophet is not allowed to be a member of the Jewish worship service. This is the Kishabat. I can tell you, if I am Jewish or not, it's a bit complicated to say, but Fennec the 16th is not allowed to be a friend of the Jewish worship service. que además se me preguntó es que me dicen que me dicen que no hablen. Pero creo que no... Pero antes de que nos grabamos, había muchos, me pago con amigos, y pusemte a mis otros miembros, porque esa era la prueba de mi, que me quedaron en el camino, y no sabía que no sabían que no sabían. Ellos no sabían que no sabían que no sabía que no sabían que no sabía de sus problemas. Él fue uno de ellos. Él era un problema muy malo. y en el lugar de la búsqueda, y ¿Qué es lo que se dice? Existe un vídeo, claro, al Papa que enciende un... empezará a hacer que ha comentado, ahora lo comprobamos. A continuación vamos a compartir el vídeo, y así poder observarlo con mucho más detalle, para que lo analicemos todo en profundidad. Aquí podemos observar cómo el Papa Francisco enciende una hoguera. Muchos se han preguntado si se podría tratar de un extraño ritual. La verdad es que no les conocemos, debido a que no hay suficientes elementos o más símbolos. Es el envío, vamos como el Papa recibe y ve Salamán o a una serie de invitados. Gracias. 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 Algunos han especulado que de entre esas personas se encuentran igualmente David Rockefeller, aunque sinceramente la calidad del vídeo hace que no se pueda apreciar para comprobarlo exactamente. ¿Se trata de David Rockefeller? Lo ponemos en duda. Lo siguiente, puesto el carácter quienes gobiernan el mundo tras las sombras. Sí. Sí. Lo ponemos en duda. Lo ponemos en duda. Lo ponemos en duda. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué? Lo que se puede hacer? ¿Qué? Lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer? ¿Qué es 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 lo que se puede hacer? ¿Quién es lo que se puede hacer? Cuéñ entidad. ¿Qué es lo que se puede hacer? En una gente se puede hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer? En de Satanskerken. Yo quería decir, estamos hablando de Satanskerken. Sí, yo quería decir en de Satanskerken, pero yo quería ir a la route, incluso en de buurt. Y en de ahí era un heilig mis, un heiligoso mis. Y eso fue con blote mujeres, y el drank, y esto y eso. Y yo quería que solo me gustó. Pero en un momento, cuando me gustó, me gustó, por decirlo también, om mee te gaan doen aan efforts in het buitenland. Dat was het breakboard. Kinderen. ¿Verdad? Ja, ik kon het niet. En toen... Ben je even vertaald? Nee. En toen begon ik langzaamaan eigenlijk in te starten. Ik had zelf als kind nogal wat meegemaakt. En dat raakte mij zo. En dat raakte mij zo. And dat raakte mij zo. En dat raakte mij zo. y nos pregunta, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Let me just read a little bit to you here. a little bit of passageways with red blinking intruder warning lights. The news report the next day announced, quote, the apartments were used for ceremonies by the Freemasons, an organization whose membership, and we're talking about Israeli membership, Jewish membership, whose membership boasts cabinet ministers and high ranking army officers. Fascinating. It goes on to say that in spring of 1994, two other Israeli publications, Yediat Adonai and the Shishi published long articles about Freemasonry in Israeli society. Both newspaper reports agreed that prime minister, that is the late prime minister, Yitzhak Rabin had been a Mason since the 1960s and that in 1976 Rabin presided over a large Masonic convention in Jerusalem. Benjamin Netanyahu, Benjamin Netanyahu, Benjamin Netanyahu, Benjamin Netanyahu, Benjamin Netanyahu, Benjamin Netanyahu, the prime minister, was also said to be a Mason. He was recruited when he was Israel's ambassador to the United Nations in New York City in the 1980s. Both newspapers observed that King Hussein, that he's a Muslim. He's a Muslim, isn't he? Yes, he is. He's an Arab. But King Hussein of Jordan had been a high ranking and proud Mason who often traveled to London, England, to participate in secret Masonic ceremonies. So, not at all, William Netanyahu won a big first of Europe, and brought to Moshe'sFarm conferences. Well met ! The Government of the United States. Gracias.